¿Dónde? ¿Lo ves? ¿Dónde? ¿Allí en la puerta? ¿Lo veo en la puerta? Un dot Hola amigos ¿Qué tal? Hoy vamos a jugar con mi primo Marbecin Estamos de aniversario Así que vamos a que la partida que entre que vea esto Madre mía Que más chute ¿No? Que más chute ¿No? Bueno vamos liando Bueno vamos a ver Veamos Se llama Linda Anderson Estamos en Pro eh Me llevo el MF El MF Y la cámara foto Pues si le da por salir ¿Vale? La cámara la lintero potente que era esta o la otra? Esa no, esa no es La negra esa Ponte lo de la cámara en la En la En la cabeza Ayayay Ya va todo ¿No? Si Pues venga vamos li No No está aquí Mira tú por ahí Por ahí Yo miro por el otro lado Eh Primo No 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 Linda Anderson ¿Dónde estás? La luz tiene que estar por tu lado eh La luz tiene que estar por tu lado eh Pero yo no la veo ¿Dónde está ahí al final? Vamos allá al final a ver Acá yo no he ido No No Entonces está arriba Arriba, está arriba Yo ya he ido allá al final Arriba Linda Anderson ¿Dónde estás? Danos una señal Vale. ¿Le dan una señal? No. Es que yo le hago un gorro en la cabeza a ti. Tú también. Y nada. Vale. ¿Dónde estás? ¡Dale una señal! ¡Dale una señal! ¡Haz una señal! No hacía nada, pero bueno. ¡Dale una señal! Me voy a mirar abajo, vale. Fui bien, trabajo. ¿Dónde estás? Aquí hay un hueso Danos una señal ¿Tú has abierto el primo otra puerta? Sí Vale, vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Aquí adentro? ¿Eh? ¿Está aquí? ¿Dónde? Aquí hace dentro el otro lado Y se ha movido la puerta Sí, un dos Pero ahora, o adentro o afuera Bueno, bueno Voy a dar a la luz Vale, yo mientras voy a por cosas, ¿vale? Mira, traeme el libro Bueno, voy a poner de todo Ya está Mira la cordura Purifica con incienso Detecto de movimiento Y crucifijo Vale La cordura está al 60% Voy a poner ahora mismo dos cámaras, ¿vale? Aquí está aquí, está aquí, está aquí Acá la he visto Sí, está ahora mismo aparecía Pues está ahí Pero es que no puedo Ya se ha ido, tío Está ahí, justamente Pues aquí he tirado la cámara ¿Qué se ha aparecido? ¿Aquí en la cocina? Sí, sí, aquí Se ha puesto aquí Es que la esquina ahí está Joder, se va a estar en la cocina Aquí en la esquina Estaba Aquí marca 3 grados Y aquí adentro 3 grados también Está aquí tirando cosas, primo Está aquí tirando cosas, mira Tú has traído esto Mira, ven No, no, no ¿Has sido ella? ¿Has sido ella? ¿Has sido ella? Voy a poner la cámara Me voy a por mejor Es como abajo la cordura, tío Nada Liberto Oh, te voy a apagar el UDN Veo si voy a sanar la luz, ¿vale? Vale Según no veo si veo algún golpe Si tiene que estar a punto de atacar Entramos promedio menos del 50% Sí Para abajo me tomo la patilla Me tomo la patilla Sí, me tomo una Bueno, vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dos cámaras Pero es que no sé dónde las has puesto Estoy mirando, eh Vale, una ahí Hola, mamá y no sin Haciendo cruz Una la voy a poner La otra no la has puesto Aquí, aquí he puesto una Y la otra Y la otra La otra Vale Voy a ponerla aquí Vale Y yo la pelota la tiramos Sí, sí, sí Lo que pasa ¿Has vuelto a mirar? Eh... ¿Has vuelto a mirar? ¿Has vuelto a mirar si hay huella? No Aquí adentro 5 grados 5 ahí Y cuánto en la cocina La temperatura está buguea, tío Porque aquí también te sale 5 y 9 Y luego te sale aquí, ¿eh? 5 y 9 también Porque entonces se puede que ocupe todo esto, primo A mí hay que ponerlo aquí adentro, otra cámara Aquí al mismo 3 grados Voy a poner ahí adentro Otra cámara, ¿vale? Ya la pongo yo En cuello no hay Bueno Al mismo no hay ninguna No hay ninguna prueba, ¿eh? Ninguna Uy, se ha quedado pillado la cámara Ahora Ahora, ahora, ahora Nada Es verdad que las orbes salen cuando hay mucha matividad No sé por qué Vamos a poner el libro, ¿eh? Sí, vamos a poner el libro Y mira, si no hay bajo cero Es piribo es sí o sí, ¿sabes? ¿Me llevo yo el piribo? Es que llevo la cámara encima, por si acaso Venga, enciendo el piribo Venga, enciendo el piribo ¿Estás aquí? Eh, primo, tengo que apagar la luz para el piribo Escríbelo el libro ¿Estás aquí? Es una foto del libro Me pon más cosas Háblale cuando me vaya Pero, hombre Hola ¿Dónde estás? Venga, habla ¿Qué pasa? Que ha hablado, que ha hablado Por el piribo ¿Ha hablado? Sí, además Es una mujer ¿Qué pasa? 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 Ahora lo han puesto mejor Ah, no Información Yo aún no la he visto Prueba Espíritu Así mola, Mati Porque va viendo todo lo posible Como mola No hay ni temperatura ni nada Voy a poner otros dos Estoy viendo el orden ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Allí la puerta? ¿Lo ve la puerta? ¡Oh! ¡Un dot! ¡Eh, se ha visto, se ha visto! Un dot ¡Jeje! Pues el petro este O yokai Pero aquí se me antoja Que ellos son órdenes, ¿no? Muy bien, o sea No, no Eso es Un efecto óptico ¿Dónde? A ver ¿Dónde? Si Tiene que estar la tía Tiene que estar en la En la cocina Sí o sí Claro Y otra vez A ver Hay que probar No hace falta Entonces Bueno Hay que purificar La mitad de un buen incienso El sensor de movimiento También Ente huella Nada Espetro mido MF5 Nada Y yokai Orbe Y yokai Orbe ¿Cómo tenemos la La dehesa? La cordura 39 Está bien No hay que subirla más Para ver si se... Eh... ¿Allá va? El incienso Llevo yo el mechero Vale O ya lo llevas tú Para cortar la luz Para cortar la luz Ya se voy a adaptarle Sí, llevo el mechero Vale, para allá Vaya otra cosa El director de movimiento No hay luz Estoy para allá Creo que ha tenido que consumir algo de la cruz Porque... Evite un pico de 10 Ha intentado atacar Ah, bueno ¿Estás aquí? ¿Querés hablarle? A ver si te dice algo Libro Nada Libro Eh... Libro no hay nada Tiene que ser MF5 Ya está MF5 Me ha tirado un libro, ¿sabes? Me ha tirado un plato No hay nada Jajajaja Vamos a intentar Hacernos... Cabrón Vamos a intentar Hacernos las misiones Para poder pillar pelas Sí, sí Bueno, pero vamos a ver lo que es Antes de... Nada Sí Un espectro A ver Bueno, vamos a poner la sal Vamos a poner la sal Porque hace reacción tóxica Y lo mismo Las fotos salen guapas Voy a poner la sal Llévate tú si quieres Bueno El inciso lo has hecho Sí Sí Mira, si lo han marcado Sí, sí Habría que poner otra cruz Para que no ataque Y... Voy a llevarme la sal Vale No deja pisada Primo Para que quiera No deja pisada Pero reacciona Le producen una creación tóxica Vale, sí No sé Si se puede fotografiar Vale Que quedan todos Lo discurso Si Ya bate otra cruz La pone en otro lado Vale O lo pegando Donde se te ha aparecido Aquí de primera Sí Por lo mismo Bueno Tengo puesta la cámara A ver si aparece Lleva la cámara, ¿no? Sí ¿Dónde estás? Muéstrate Danos una señal Nada Danos una señal Muéstrate Dame una señal Una ¿Lizana Anderson? No veo ya, macho Ahí te da la señal Hostia ¿Habéis todo el último De bendito bastardo? Sí, tío Guapísimo ¿El de la iglesia? Sí, sí, sí Macho ¿Qué? La otra camina Sí Allí la pisa Muéstrate Acá De allí la pisa Primo ¿Qué pasa? Nota que no es lo que pasa El de bendito bastardo Yo que sé Primo que Yo que sé Demasiado Demasiado Y que últimamente es muy fácil Ese montaje Tío Y sé que es por eso Mira Aquí una cruz La quemó ya Esta sale por aquí Ahí va La pillao Joder, tío Bueno Vámonos ya Debo echar una foto A tu cuerpo Por si acaso Vale La ha pillado Qué putada Un gato a foto Por si acaso Bueno Vámonos Me ha pillado Con el petro Y ale Que putada La ha matado Vamos por otro ¿Qué ha de decir? Vamos a por otro Vamos por otro Vamos por otro Bueno chicos Vamos a por otro Vamos ahora A una casita A Tenglazpud A ver como se trata A ver A ver Que no vuela nadie Y le debo con el fantasma Cuanto antes ¿Vale? Cuanto antes Bueno Se llama Patricia Williams Ok Venga Esto Esto Y Yo que sé Que me llevo Venga Y me llevo también Una cámara Una cámara Para dejarla Hace mucho Que no jugamos En esta casa ¿Ha mirado Dónde están Los fusibles? No No he mirado Vale ¿Sabéis que truco hago Con un juego solo? Decir esto Y esperar A ver si se abre Alguna puerta Hazme una señal Patricia William Hazme una señal Ahí se ha abierto algo ¿Aquí abajo no está? Los plomos tienen que estar abajo Los plomos Sí, sí, están aquí Ya hay luz Vale Pues se ha abierto algo Vamos a ver dónde se ha abierto Pues a mí Que ha sido arriba Dispale también Casi arriba Esto ha tocado Nada Vamos para arriba ¿Dónde estás? Patricia William ¿Se ha ido la luz? Se ha ido la luz Ah, no, no, no Esperate, espera Mira Mira Aquí se ha abierto Mira, esto está abierto Pues todos tienen que atacar por el pasillo Aquí marca 4 grados, 3 grados, ahí al fondo Tiene que atacar por el pasillo Siempre lo abre Y la zona donde ya está Sí Aquí la puerta está abierta Esta puerta está abierta, amigo Pues tiene detrás en el pasillo A ver ¿Cuál es la zona? ¿Dónde? Aquí, en la puerta Pues... Tirar ahí Si quieres La internet ultravioleta Porque se ha ido la luz Voy a poner aquí una cámara Y... Vamos a bajar En los plomos Y otra más cosa Bueno, chicos Pues... Ha sido rápido Lo hemos encontrado rápido La verdad es que la casa tampoco Aquí se encuentra ¿Dónde? Pero bueno Voy a llevar Yo ya los dos Y esto La cámara Lo he llevado Un dos Vale 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 Que te marca Por ahora un dos Pero porque tiene poca actividad Tiene que tener mucha actividad Ahora cuando pase un poquillo de tiempo Compara temperatura Entre esa habitación Y el pasillo Cuando te pone la cámara en la cabeza Sabes que ilumina un poquillo Vale Sal Café Venga Sal y demás Voy a subir para arriba En la cámara foto Y el libro ¿Qué te va a traer? No sé Me han ido a ver si hay orbes Tras de la sal Yo he mirado y no he visto orbes por ahora Si puedo apagar las luces Están apagadas Es el dock Me han encendido la radio ¡Suscríbete al canal! Por ahora Por ahora de dos no pasa No para de abrir puertas No para de acercionar la radio Y demás ¿Vale? Pon la sal Pues sí Voy a subir una barra Para dejarle Para que ilumine para la guaya Y la palpa Para la sal Ya va a pisar Voy 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 con la cámara Ya ha pisado la sal Estoy andando a mi lado ¿Sabes? Mira que me he quedado en guaya ahí Mierda me quedé sin cámara No vea el deturreo de foto con cuela que he hecho Eso da mucho dinero ¿Sabes? Voy a ir por otra cámara ¿El Speed y vos no la hemos llevado? En el reactor Vale, vale Pues me llevo El Speed y vos No, tú lo llevás eso, perdón Otra cámara Me voy a llevar a otra cruz Otro dos Venga Mientras que voy Tendré tú hablar ¿Dónde estás? ¿Eres amigo? Yo me he hablado Pero susurrándome A ver, puedo ir otra vez ¿Eres amigo? ¿Estás aquí? Sí Ahora sí, me he escuchado Ahora sí, me he escuchado Qué draw way Que tenemos un tofe Web y Spirit Ball Sí Porter Day o Ente Vale A ver El Ente pide Proyector Y el Porter Day Escritura Web Proyector Yo puedo ir a dos proyectores A ver Llama ya ¿Cómo? Que se ha llevado Ya conector de todas Sí, sí, sí Hay dos puestos Uno en la habitación Esa donde enciende la radio Y otro en el pasillo Por si acaso Voy a poner El detector de movimiento Para ver por dónde se mueve Porque si entra dentro De la habitación Hay que estar dentro De la habitación Aunque suele trolear Bastante, ¿sabes? Voy a tomarme una pastilla Voy a tomarme una pastilla Voy a meter ahora una, ¿vale? Y ponte la cámara De la cabeza Que a locura ilumina un poquillo Llévate Lo que sea Que te lleva Llévate Si quieres Otro libro O más cosas Para aceptarlo Yo llevo el libro Vale, vale Y hay uno puesto Pero bueno Para ponerlo dentro De la habitación Ah, hay que hacerlo Del incienso, ¿no? Alcrito, primo Alcrito Alcrito, ¿no? Sí, está en el pasillo Alcrito Está el incienso Alcrito, ¿no? Eso es complicado Eso es chungo Voy a intentar Que se aparezca Para hacerle la foto Si quieres venir A ver si le hayas Por favor vamos a hacerle la foto Vamos a ver si es donde se aparece ¡Muéstrate! Espérate, voy a por una cámara Mientras lo intento yo ¡Muéstrate! ¿Dónde está? ¡Muéstrate! ¡Dale una señal! Dice Robinson O como te llames ¡Muéstrate! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Bloody Mary! ¡Bloody Mary! ¡Bloody Mary! ¿En serio? ¿De dónde lo ha abierto? Pues no sé Pero lo ha abierto por detrás Por igual ¡Muéstrate! Pero el momento No te porto el pasillo Pues eso parece ¡Muéstrate! Pero no puedes pillar Muy bien villanbraga, ¿sabes? Sí, ahí está ¡Muéstrate! Sí, que está caminando Aquí detrás mía ¿Dónde estás? Pica el ojo Pico que pico Ya, me picaba el ojo Voy a ver cómo se llama Dame un segundin Claro que tenemos también La cordura muy alta Pero bueno Patricia Wira Vamos a provocarlo un poquillo Que seguro que sale Llévate a otra cruz No, ya me la llevo yo O el incienso Muchas veces si la purificamos Con el incienso La por salir No, pero eso La misión Es la que te lo ha preparado Y lo que hayas preparado Lo que hayas preparado Bueno Es jodido, ¿eh? Patricia William Muéstrate Vamos a apagarlo Eh, ha parpadeado esta Esta, está por aquí ¿Dónde estás? Patricia William Muéstrate Hazle una señal Patricia William Patricia William Patricia William Patricia William Patricia William Mada fucka Mada fucka Mada fucka Hazle una señal Daros una señal Ah, danos Danos una señal Danos una señal danos una señal por el poder de Jesucristo yo te invoco poltergei aqueroso coño, que me ha asustado, cojones asusta, coño ¿dónde estás? muéstrate no te tengo miedo glody mary, glody mary son palabras mayores o nada, chico, que no quieres salir que raro, tío Patricia, William, muéstrate eh, vámonos tiene que haberme atacado ahora, que me voy yo a reír voy a mirar ante la foto, a ver cuántas estrellas tiene SEPORRERA a ver, fotografía tres dos dos tres y tres espérate, a ver si le he puesto vale, poltergei poltergei, poltergei, poltergei bueno chicos, pues es un poltergei seguro así que, ya sabéis, un poltergei por otra pedazo de indicacion que hemos hecho mi primo, Mar, Beijing y yo otra gay un poquillo, poca una peda macho claro, por los objetivos eh ah, pues no hemos cumplido los objetivos ya sabéis, un fuerte like que nos vemos en la siguiente investigación de FAMFOBIA tarjeta mañana de nuevo y un 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 ¡Suscríbete al canal!